Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En este video les voy a mostrar 5 trucos utilizando una plancha Si alguien derramó cera de vela sobre una superficie, esto puede ser muy difícil de retirar Puedes intentar con un cuchillo pero puedes dañar la superficie rayándola Una mejor forma es colocar servilletas o toallas de papel sobre la cera Poner tu plancha en bajo y colocarla sobre el papel haciendo círculos Después de unas pasadas habrás retirado toda la cera También puedes usarla para cocinar en caso de que no tengas un horno, estufa o una parrilla Simplemente dale la vuelta, colócala al máximo y cocina lo que necesites Recuerda no soltar la cacerola Recuerda no soltar la cera Si colocas una tajada de queso, entre dos tajadas de pan Las envuelves en papel aluminio Y lo calientas por ambos lados con una plancha Vas a tener un delicioso sándwich de queso También la puedes usar para conservar alimentos Para esto mételo dentro de una bolsa Extrae todo el aire que puedas Y dobla el extremo en el que se cierra la bolsa Colócale papel aluminio encima Y pasale la plancha al máximo hasta que el plástico se derrita Si te gustó el video por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario debajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafa Guit 2013 Y espero que tú tengas un excelente día